Hola chicas, salamu alaikum, miren este maquillaje espectacular, el antes y el después El día de hoy les traigo un nuevo video y este video es un video que me han pedido muchísimo y es Musu, tengo el párpado caído, ¿qué hago? Entonces, el día de hoy les voy a estar haciendo una demostración y les voy a estar explicando la primera técnica de párpado caído, totalmente sencilla y apto para principiantes, ¿ok? También en el video van a ver una demostración de los contornos en crema y cómo sellar el rostro pero eso no lo voy a estar explicando porque sería muy largo el video, simplemente lo puse en cámara rápida como para que lo vean, pero el protagonista va a ser el tutorial de ojos Entonces, bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar Lo primero es una poma de ceja, voy a estar realizando primero en este caso, en este caso de este particular cliente, lo que voy a estar utilizando es la poma de ceja porque ella quería que eso fuera el protagonista y si tú quieres que eso sea el protagonista, es importante que tú empieces por eso Si tú quieres que el protagonista sea la piel, empieza por la piel Si tú quieres que el protagonista sea la ceja, empieza por la ceja Si tú quieres que el protagonista sea los ojos, empieza por los ojos ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente estoy bordeando por la parte inferior, la parte superior de la ceja Ahora relleno la ceja y una vez que relleno la ceja, vamos a comenzar a hacer los pequeños efectos pelo a pelo ¿Ok? Queda algo más o menos así, como pueden ver ahí lo estoy haciendo lentamente Es súper importante que tenga un pincel extra fino para realizar ese trabajo ¿Cuál pincel estoy utilizando yo? Por supuesto, mi set de brochas de la marca Musu Cosmetics Y bueno, para aclarar de una vez todos los pinceles que voy a estar utilizando Obviamente es de mi set, porque son mis favoritos Entonces, bueno chicas, estoy limpiando debajo del arco de las cejas con la lengua que trae el set Y también vamos a estar preparando todo lo que es el párpado para las sombras ¿Ok? Una vez que hagamos esto, vamos a estar utilizando la paleta Naked Vamos a estar utilizando los tonos de transición, que son los tonos medios que trae esa paleta Aquí está la paletica, como la pueden ver, ya les voy a decir cuál es el tono Y vamos a estar utilizando el tercer tono de la paleta Fíjense, una vez que se carga el pincel, ella va a mirar directamente a la cámara Y vamos a marcar por encima de la cuenca Es decir, por encima del pliegue, el principal pliegue que se hace en tu ojo Tú primero vas a marcar, no tienes que difuminar Es una marca o un patrón que tú vas a realizar Para que se puedan ver las sombras Porque uno de los primeros errores que cometemos las mujeres Cuando tenemos el párpado caído O tenemos el párpado encapotado Es colocar la sombra por debajo Entonces después el trabajo de sombras obviamente no se ve Vamos a difuminar con un pincel de bala Que sea lo bastante amplio Y no sé, le dicen en inglés como flonzy, fluffy O sea, que hay espacio y que es aguadito Vamos a estar realizando movimientos circulares Y movimientos parabrisas para difuminar esa sombra Con la última sombra de la paleta Vamos a estar utilizando un pincel que sea lo bastante amplio Para que abarque todo el párpado Y vamos a estar lustrando Lustrar es crear ese movimiento que ustedes ven Que es en todas las direcciones Para generar un efecto de brillo al seco Sin tener que mojar la brocha Adicional a esto Vamos a estar iluminando de una vez Debajo del arco de la ceja Con la sombrita que trae Este La La paleta Y ahora vamos a pasar a la piel En la piel voy a estar utilizando este coctel Que es el Air Flash de Dior En el tono 400 Y no me acuerdo ahorita No me acuerdo el tono de la base de Elia Girl Pero sé que es Soft Honey Algo así O sea, es como bastante amarilla Y para difuminar eso voy a estar utilizando un pincel mofeta Es el pincel que de verdad que a mí me encanta Como aplica la base Y después de eso Para que no quede ningún tipo de rastro Y para que realmente La base sea absorbida Por la piel Y se vea bien Se vea real Vamos a estar pasando Por encima Una esponjita Para que absorba todo Aquí como pueden ver Estoy haciendo una color corrección ¿Ok? Con otra base Ya que la base anterior Era muy roja Para eso ustedes deben de estudiar El círculo cromático Sería muy interesante Que estudiaran eso Y bueno Si lo pudieran estudiar aquí en Venezuela Yo voy a tener un Pro Workshop De dos semanas Aquí en Venezuela En octubre ¿Ok? Este Y de verdad que Les voy a dejar el correo En la cajita de información A ver si ustedes se interesan por eso ¡Suscríbete! 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 Vamos a comenzar A sellar el rostro Fíjate que La primera sellada Que voy a realizar Va a ser el contorno Esto es para dejar Un efecto Que se vea natural Y que no se vea tan marcado Porque recuerden Que ella tiene 16 años Ok Después voy a utilizar Estos dos tonos de polvo Para sellar el rostro Con un movimiento De punteo Ok Para que quede La piel totalmente mate Y fíjate que Lo último Lo último Lo último Que yo voy a dejar Es El corrector Debajo de los ojos Y ustedes dirán ¡Muso! ¿Pero por qué? Porque me parece que Cuando tú sellas Inmediatamente A veces lo que haces Es que Sellas las líneas De presión Entonces tú Al dejarlo Secar un poquito Un poquito bastante Cuando vayas A sellar Es menos la cantidad De polvo Que vas a tener Que utilizar Aquí estoy realizando El contorno De la nariz Fíjate que Con esta brochita Que son Marta Sibelina Ok Este Presiona Y deja Full cobertura Ok Con un polvo Compacto Y ahora Con un pincel Totalmente pequeño Ok Vamos a estar Colocando la sombra Debajo de los ojos Y voy a estar Iluminando El lagrimal Con la paleta De Kylie Que me parece Que es la mejor Fórmula Que se ha creado En el mercado Para clientes Y para abrir El ojo Y que se vea Un poquito más Abierto El efecto Voy a estar Colocando Un delineador En la línea De agua En el tono Beige De igual manera Como estamos Con los delineadores Voy a delinear Los labios Con un tono Rosadito Y para difuminar Eso Vamos a estar Utilizando Una bala Para los labios Y eventualmente Bueno Y le colocamos Un brillo De la marca Elf Voy a estar Colocando Rubor Con este pincel Que de verdad Que aplica El rubor De una manera Espectacular Y fíjate Que con el mismo Pincel Porque tiene Una forma Una puntica Como Empinada En diamante Este Voy a estar También Utilizándolo Para colocar El iluminador Y fíjate Que el iluminador Se ve muy bonito Aquí con la Mejía de la edición Ya le colocamos Máscara Pestañas Y este es El look Final Chicas Así queda Hoy Una Una acotación La nariz Queda Bastante Marcadita Porque tenía Que tomarle Las fotos Eventualmente Cuando ella Empiece A sudar Ya Se le va A ver Menos Muchísimo Menos El contorno De la nariz Pero como tenía Que tomarle Las fotos Por eso Es que se lo Deje Marcadito Y bueno Como ella Mi primita Canta Aquí les voy a estar Dejando Una demostración De su bella Y hermosa Voz Entonces Nos vemos En el próximo video Cada vez Hay más temores Crece como Hiedra La inseguridad Y me lastima Verí que intentas Rescatar Lo que un día En el alma Nos unía Ya no está Cansado De intentar Y no lograr Que te vuelva A enamorar Sé que no Me quieres Lastimar Pero tengo Que soltarte Hoy te dejo En libertad Y ahora qué Don't give up Na 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 I won't give up Na 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 Let me love you Let me love you Don't you give up